... Pues nada, saludos y bienvenidos a La Manico. Yo es que cada vez que veo la carretera del programa, veo a Teresa tomándose su refresco, digo, pues no, no es Teresa. Es con Miriam Quesada que Teresa la tenemos de vacaciones y tenemos que arrancar el programa. Y hoy tengo un programa repleto de celebraciones. Y diréis, ¿por qué? Mira, el próximo 21 de septiembre es el Día Mundial contra el Alzheimer y lo vamos a celebrar aquí en Telel. Y como no tenemos que llegar y dar visibilidad y llegar a todo el mundo, para eso he invitado a la asociación AFAI a que venga a hablarnos de todo lo que tienen programado, que ya empezaron el lunes 16, el pasado lunes. Además, vamos a tener reportaje. Y a que no sabéis dónde he estado. Pues me he vuelto a ir al río Safari y vamos a conocer enriquecimiento. ¿Sabes qué es esta palabra? Pues tendrás que esperar luego para que te la cuenten. Pero es que ahora toca la mayor celebración y dirán. Porque esto no estaba, no lo he pactado, ¿eh? Él no venía pensando qué es esto, pero es que resulta que es el cumpleaños de alguien especial para esta casa y que solemos tener, como siempre, con nosotros, como mínimo todos los meses. Hay veces que hacemos doblete. Y estoy hablando de Fernando Valero, de Inmobiliaria Varadero, que está ahí detrás de las cámaras y le voy a decir que pase. Y no le vamos a poner el cumpleaños feliz porque igual Cheva no lo tiene preparado, pero vamos a darle por lo menos un fuerte aplauso que se lo voy a dar yo sola. Pasa Fernando. Oye, felicidades, Fernando. Sí, muchas gracias. Bueno, primero dos besicos. Vaya felicitación. Hombre, faltaría más. En la tele. A que nunca te hayan felicitado así en la tele. Nunca. Hombre, pues siempre hay una primera vez para todo. Muchas gracias. Bueno, yo te... Venías hoy porque, fíjate, te habíamos invitado porque ayer saltaba la noticia que resulta que una concursante de un programa de televisión se ha hecho viral porque ha dicho que se iba a comprar... No te has enterado de nada. No me he enterado de nada. Pues se ha hecho viral porque dice que le dijeron, ¿tú para qué quieres ganar el concurso? ¿Para qué quieres el dinero? Dijo, para comprarme un piso en Elche. Pues muy bien, bien que lo veo. Y dice... ¿Y por qué en Elche? Dice, porque son más baratos. Y yo digo, pues ahora viene Fernando y yo pues se lo tengo que preguntar. Bueno, los precios no son baratos ni caros. Los precios son los que... La parte de acuerdo entre el comprador y el vendedor. Pero bueno, más baratos. Pues depende de la zona también. A saber de dónde es. Porque, claro... Y respecto a quién. A ver si te vas a Madrid a comprar con Madrid. Exacto. O te vas a comprar con Nueva York o Londres. Pues fíjate. Pero bueno, encantados que nos hayan hecho esta publicidad. Me imagino que tú más que nadie. Pues sí, pues no. Solo faltaba que no hay casas para vender para que diga alguien en la tele que aquí es más barato para que la gente venga a comprar. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Ahora toda esa gente que tiene las casas ahí amarras. Porque sabemos que hay casas vacías. Correcto. Hay muchísimas casas vacías que no salen al mercado. Están ahí, pues bueno, cerradas. Y no alquilan ni venden. Y hacen mucha falta de viviendas. Pues a lo mejor la chica esta, la concursanta, nos ayuda a que la gente diga, bueno, pues voy a ponerla en la venta porque se va a vender. Pues sí, cuesta mucho convencer a esos propietarios. Pero bueno, sí que es verdad que es un buen momento para vender y que tener la casa cerrada no tiene ningún sentido hoy en día. ¿Van a bajar los intereses? Sí, seguro. Claro, están bajando ya. Es decir, que es el momento de comprar. Bueno, el momento de comprar ha sido siempre. Porque el interés al final, en una hipoteca que dura 25, 30 años, 20 años, la media va a ser, yo siempre he dicho que si estábamos muy altos, pues ya sabemos lo máximo que vamos a pagar. A partir de ahí vamos a pagar menos. Y si ajustamos un tipo de interés variable con el banco, o sea, fijo, perdón, pues vamos a tener una cuota para toda la vida, la misma cuota. Y bueno, si es más bajo el tipo de interés, pues podemos ajustar un mejor tipo de interés. Siempre se puede negociar durante toda la hipoteca, volver a cambiarse de hipoteca a otra entidad. O negociar con el banco donde estés. Eso también es bueno saberlo. Que no te tienes que casar con ese banco para toda la vida. No, la gente por gandulería, o porque no saben, nunca hablan con el banco y se tienen 25 años pagando el interés que a lo mejor puedan haber ajustado y haberse ahorrado un montón de dinero en una hipoteca. Un montón de dinero. Bueno, a todo esto, nosotros que te seguimos mucho por las redes y estamos diciendo aquí, no hay casas para vender. Bueno, no habrá muchas, pero las que hay, Fernando las vende, pero en tres días. Récord. Vale, bueno, sí, eso es la casa última que hemos vendido. Pues sí, era una casa que llevaba a los propietarios vendiendo mucho tiempo. La verdad que llevaban, yo creo, todo lo que llevábamos de año. Y, bueno, lo comentaron ellos. Con varias inmobiliarias, en el sistema que trabajan, nosotros hablamos en abierto. Nosotros trabajamos en exclusiva compartida. Y, bueno, eso es como poner todo el interés posible en vender una casa. Cuando lo tenéis en abierto, pues yo explico muchas veces, lo explico en la oficina, que es como tener una administración de lotería. Tu casa está colgada ahí y es uno de los números que puede que toque o que no toque nunca. Y cuando trabajamos en exclusiva compartida o trabajas con barradero, pues nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo para que la casa se venda. Y así pasa muchas veces. Y así pasa muchísimas veces, que se vende un día, que se vende una semana, que se vende en tres semanas. Y en otras ocasiones, pues otras inmobiliarias, pues lleva la casa ahí a la venta meses y lo ven como habitual, o sea, como normal. Para ti, a ver... A mí que tengo una casa tres o cuatro meses en la oficina, me parece una barbaridad. Nosotros, y bueno, que te conocemos bien, para ti tener una casa un mes y vender tiene que ser un horror. Pues sí, porque ya no sabes lo que tienes que hacer. Al final, bueno, también explico muchas veces que acordamos un precio con el vendedor y el vendedor a lo mejor te marca un precio que no es el correcto que tú le estás aconsejando. Exacto. Y también es verdad que hay veces al revés, que el propietario viene con un precio por debajo y le tenemos que decir, no, el precio ese no es, es un poquito más alto. Y también vendimos ahora antes, después de verano, un piso en el centro y el propietario quería un precio, se puso un precio superior y al final se vendió. O sea, se ha vendido en dos semanas también y se ha vendido en un precio superior al que quería el propietario. ¿Y cómo queda ese propietario de satisfecho? Pues imagínate. Porque además tenemos el concepto siempre de que vamos a ir y nos van a repelar precio, ¿no? Y no es así. No es así, es decir, el precio que tú piensas o el propietario, o sea, nosotros sabemos el precio en cuánto se ha vendido las casas alrededor o están a la venta. Entonces tenemos que aconsejar en qué precio tenemos que ponerlo. Aconsejar no es decidir, el propietario es el que decide siempre y le podemos decir, pues este precio va, tu casa va a valer entre tanto y tanto y tú decides. Si nos marca un precio por encima, pues bueno, habrá que luego ajustarlo durante el tiempo que tengamos un contrato firmado con ellos o no se venderá. Esto se consigue con los años, más de 20 años. Pues sí, yo también soy muy convincente, cuando hablo con la gente soy muy convincente y muy directo, eso me lo dice mucha gente. Tampoco hay gente que no me lo soporta, iba a decir, no me lo aguanta, pero es verdad, pero decir las cosas a medias tampoco me interesa. Eso es verdad, es que hay veces que a la gente no le gusta escuchar la verdad. Claro, yo tengo gente que a todo el mundo no le puedes caer bien. No, faltaría más. Pero saben que si traen la casa de baradero la vamos a vender y si me hacen caso, y no es porque caso es que la vamos a vender barata, por bajo de lo que ellos piensan, lo del precio del mercado, es porque la vamos a vender. Vamos a llevar un acuerdo favorable para las dos partes, comprador y vendedor, dentro del precio del mercado, pero el vendedor no tiene por qué pensar. O sea, es que claro, vendo casas porque las ponen muy baratas, eso no es verdad, porque vendemos casas a precios que ni a veces ni yo me creo que las hayamos vendido. Hay que decir que, a ver, el comprador quiere comprar ya y el vendedor quiere vender ya, pues para eso tienes que contar con el mejor profesional. Pues sí, eso es, y además quedarte tranquilo de que todo está resuelto, ¿vale? Cuando se pone la casa con nosotros en baradero, desde antes de empezar con la venta de la casa vamos a recoger toda esa documentación para comprobar que el propietario es el propietario, que no hay ninguna carga. Eso es importante. Que vamos a calcular, por ejemplo, la plusvalía para que sepan qué gastos van a tener cuando vendan la casa. El comprador sabe también que todo eso sabemos, lo vamos a tener controlado, los gastos de comunidad, lo que se paga de contribución, lo vamos a tener todo en la oficina. Se va a hacer un reportaje espectacular de la vivienda con el home-staging, preparando la casa para que la casa luzca. Me encanta eso. Y destaque sobre todo a las demás viviendas del mercado, por eso vendemos tantas casas también. Tú ves una casa nuestra y en Fotocasa o en Edelista, un portal de inmobiliario, y en las casas nuestras siempre destacan de las casas de las demás publicaciones, del particular o de las inmobiliarias, que no tienen la capacidad o no conocen esa forma de publicar y hace que el propietario reciba menos ofertas y venda la casa antes y a mejor precio. Y luego ya, cuando vendemos la casa, pues cambio de suministro, preparamos la escritura en notaría, cualquier documentación que haya que preparar, un chalé, una ampliación de obra, una obra nueva, una medición de una finca, que estamos ahora, por ejemplo, en una casa en la Peña de las Águilas, o cambiar los suministros de agua, de luz, de gas, todo esto se va a cambiar en la inmobiliaria y se va a dejar todo resuelto, que ni el vendedor se tiene que preocupar de que va a pagar facturas de agua del comprador, ni el comprador que no sabe cómo hacerlo, o va a perder el tiempo en ir a aguas o hacer el trámite que no sabe cómo hacerlo. Se lo vamos a dejar hecho en dos o tres días y todo resuelto sin preocuparse de nada. Hay que decir que, por una parte, siempre os reconocen por la gran oferta que tenéis en calidad-precio, es decir, buscas un precio-calidad que sea justo, que marca el mercado, y por otro lado, la transparencia y la tranquilidad de que lo dejas todo hecho, tú coges tus llaves, entras a tu casa y olvídate. Tal cual, yo siempre digo que no es que lo diga, lo digo yo aquí, que me estoy vendiendo, ¿no? Entran a Google, entren en las reseñas y lean las reseñas que dicen los clientes y yo no le dicto la reseña a los clientes para que la escriban. Podría decirle, escríbeme esto. Eso, por qué cliente le puedes preguntar y sabráis que no es así. Ellos escriben lo que sienten y qué experiencia han tenido con nosotros. Qué buena invención aquello de las reseñas. Exacto. Todavía hay que decirlo. Ahora, el que no esté tranquilo, pues seguramente la reseña no le guste. Es preferida que no le escriban o no la pedirá. Exacto. Yo siempre le estoy pidiendo que escriban una reseña. Mis clientes saben, escríbeme la reseña, no me lo cuentes, a veces me hacen hasta casi llorar en la notaría. Ya, pero es que... Y eso es que me dicen tantas cosas y yo, no me escribáis aquí porque me muero yo de vergüenza o mis compañeras igual, escribirlo en la reseña que la gente... Que no hace falta que me lo digas a mí, ya lo pones ahí lo que le quieras. Claro, que me lo déjalo ahí porque no quiero que me lo digas a mí que me pones aquí... Pero es verdad que conociéndote no dormirías tranquilo. No, yo me lo tomo casi una cosa personal, no vender una propiedad. No dormirías tranquilo. Yo me tomo las casas como si fueran mías. Igual que cuando aquí vamos a una casa... Ayer mismo me decía una clienta, ¿no está pagando el inquilino? Tenemos el seguro de alquiler, dale parte al seguro. Y al director de la oficina me dijo, en este caso una compañía de seguros que paga desde el primer día, déjalo, no te preocupes de nada que ya nos encargamos nosotros. Y yo, no, no, tú cada cosa que pase me lo estás diciendo. Y a la propietaria le dije lo mismo, yo no puedo pensar en que esto se va a solucionar solo y que no voy a enterarme de lo que está pasando. Entonces, cualquier cosa que pase, por eso me lo tomo como personal. Esta clienta es una clienta que yo llevo 21 años en la oficina inmobiliaria, pues ya verá conmigo trabajando, pues si no lleve 21, pues 18. No sé ya cuántos años alquilando sus casas, vendiendo alguna casa suya y tengo mucha confianza con ella. Da igual que tenga 20 años trabajando con ella, con la que tengo 6 meses también. Me lo tomo muy a pecho y es una cosa que yo creo que la persona lo vive y luego en la reseña algún cliente dice, es que se nota que a Fernando le gusta su trabajo y que lo vive. Es que eso es lo más importante, que te guste, que lo hagas con cariño y con dedicación, porque al final tienes que estar más tiempo casi en el trabajo que en casa. ¿Sabes? Tal cual, mi vida son mis clientes y mi familia, claro, obviamente, pero paso más tiempo con mi trabajo y es lo que me da la vida. Bueno, y hablando de que pasas más tiempo con tu trabajo, ¿lo vas a celebrar también en el trabajo? ¿Lo has celebrado en el trabajo? Sí, hombre, claro, ahora nos iremos a tomarnos algo. Hombre, faltaría más. Hoy no se trabaja, hoy es un día de celebración. Hoy poca cosa, me deja la agenda muy vacía. Hombre, a ver, que se cumple una vez al año. Bueno, yo me lo tomo así, como que cumplo de años y hay que hacer algo especial. Que sí, que sí, que eso, que luego pasamos esa apatía de que no queremos celebrar nada. ¿Cómo que no? Hay que celebrar la vida. Llevo toda la mañana ya devolviendo felicitaciones en el WhatsApp, en el Facebook. Bueno, me van a acribillar y ahora más con el programa, pues fíjate. Hombre, faltaría más. El año que viene nos traemos los confetis, que luego nos matarán porque habrá que recogerlo y esas cosas, pero nosotros nos traemos los confetis el año que viene y la tarta y todo, prometemos, igual hacemos un bichain, quién sabe. Pues, Fernando, un placer tenerte aquí. Nada, un placer venir, como siempre, a Teleelch. Hombre, fíjate, seguimos ahí por las redes, veremos a ver si se ha puesto, una ha vendido una casa en tres días, ahora la quiere vender en uno. Sí, lo hemos hecho también, pero bueno, a la próxima. Bueno, si queréis dejar vuestras casas en buenas manos, Fernando siempre lo pide, dilo tú, que te dejen las casas. Venir a Valadero y nosotros trabajamos en exclusiva compartida, como está hablando, ponemos todo el foco en vender vuestras casas y que tengáis el mejor resultado y sin preocuparos de nada. No tenéis nada que pensar. Yo siempre digo que vengáis a la oficina y habléis con nosotros y conocernos. Pues ya lo ha dicho él, nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa para coger aire, pero tengo reportaje a la vista. Hasta luego. Bueno, pues tenemos reportaje y es que ya sabéis que hemos estado haciendo una serie de reportajes de Río Safari, pues todavía nos quedan, nos quedan cosas que conocer, bueno, es que no es grande el Río Safari ni nada, como para que no nos falten cosas. Vamos a hablar de enriquecimiento, ¿sabéis lo que es el de enriquecimiento? Oye, oye, ¿cómo estoy hoy? Pues mira, mejor que sea Ana Ibáñez de Río Safari quien nos lo cuente, no os podéis pedir que esas imágenes son preciosas. Vamos a por nuestros animalitos. Nos encontramos en la instalación de la sabana africana de Río Safari Elche. Esta instalación alberga a tres especies distintas, la más icónica de la cual yo creo que es la jirafa, el animal más reconocible. Es la subespecie del sur, la jirafa namibia o angoleña. Están aquí como parte de un programa europeo de conservación para la gestión dentro de Europa de esta subespecie. Y comparten instalación con las cebras, también animal propio de la sabana, y la gacela de cubier, que se encuentra aquí también como parte de un programa de conservación europeo que se gestiona desde Almería, desde la EESA, la Estación Experimental de Zonas Áridas, que es una delegación del CSIC, y además de gestionar la población en Europa, están llevando a cabo proyectos de reintroducción en su hábitat natural. Y Río Safari también colabora con financiación para apoyar esta investigación y este proyecto de reintroducción. Y lo que estamos viendo ahora mismo detrás de nosotros es cómo las jirafas están teniendo un almuerzo, además del forraje que hay en sus forrajeras, que podéis ver ya colocado desde primera hora de la mañana, porque estos animales pasan muchas horas al día comiendo, son rumiantes, tienen cuatro cavidades estomacales. Pero además de eso, nuestro compañero Acedín les ha puesto unas ramas de ficus, que siempre les encantan. Y un ejemplo también de enriquecimiento ambiental que podemos ver, que es un polo de verduras. Los polos son súper socorridos para los cuidadores y cuidadoras, son fáciles de hacer, se prepara el cubo en un momento, se mete al congelador, para cada especie del sabor que más le guste. Y para los animales, obviamente, es una manera de refrescarse, que siempre viene bien en esta época del año. Y también es una manera un poquito más estimulante de comer, como si a ti te presentan la comida una vez algo que estás muy acostumbrada a comer, pero que te lo presentan de otra manera distinta, siempre te llama más la atención, te apetece más. Pues eso es más o menos un poco lo que estamos viendo detrás. El enriquecimiento ambiental lo podemos definir como cualquier técnica que implementen los cuidadores para hacer que los animales a su cargo estén interesados en el entorno, que, por ejemplo, la hora de la comida no sea monótona, sino que haya algo distinto. Se trata también de estimular comportamientos naturales de la especie, pues, por ejemplo, los animales que son arbóreos vamos a estimular que se suban a las zonas más altas de su instalación, a los estratos más altos, las plataformas, los troncos, entonces se colocarán los juguetes ahí, los llamamos también juguetes porque, en cierta manera, pues es eso. Y el enriquecimiento, la verdad que sí, nosotros nos adaptamos a la época, obviamente, si es verano, los vamos a hacer más refrescantes para los animales, como nos gustaría a nosotros, pues polos hay a diario, de hecho, algunas especies lo reciben varias veces al día, incluso hay enriquecimiento simplemente con cubitos de hielo, si nos queréis seguir en TikTok, que lo estábamos hablando, tenemos algunos vídeos de eso, son siempre un exitazo. Llega la época de Navidad, pues a lo mejor envolvemos cajas de regalo, también un poco enriquecimiento para los cuidadores y cuidadoras, porque a lo mejor un trabajo que nos lleva horas, los animales lo despedazan en cuestión de segundos, pero bueno, les sorprendemos, porque si siempre es algo nuevo, pues sorprendes a los animales, que es de lo que se trata, y también para el público es algo muy vistoso de ver, y es una ocasión también para la educación, si en ese momento convocamos al público por si quieren acercarse a ver la hora de alimentación de los jaguares, por ejemplo, y les hemos preparado un enriquecimiento acorde con la época, pues también es algo muy chulo de ver, a la gente le gusta mucho fotografiarlo, si es San Valentín, pues prepararemos cosas tematizadas del amor o lo que sea, para sobre todo las parejas del parque, si es el cumpleaños de alguien, pues también haremos algo dedicado, que le guste en particular a ese animal, si es por ejemplo, en Semana Santa preparamos huevos de Pascua para todo el mundo, en fin, cositas así, que no necesariamente tienen por qué tener una temática detrás, sino que simplemente a diario se implementan de una manera o de otra, pueden ser esencias, por ejemplo, para animales que tienen el olfato muy desarrollado y que les gusta, bueno, les gusta, que están compelidos naturalmente a desarrollar ese tipo de comportamientos, como por ejemplo, pues olfatear y marcar olores nuevos, pues en el caso de los leones, por ejemplo, pues al día se le puede poner esencia repartida, sangre que ha sobrado en la cocina, de la preparación de dietas, en fin, cositas así. Bueno, nos vamos hasta la última parte del día a día y ya os lo he dicho que hoy era un día de celebración. ¿Y qué celebramos? Pues el 21 de septiembre se celebra el Día Mundial contra el Alzheimer y pues AFAE, la Asociación de Enfermos de Alzheimer aquí de Elche, pues lleva celebrándolo desde el lunes y hoy viene aquí a Teleche a celebrarlo con nosotros. ¿Quién está con nosotras? Pues mira, no lo voy a cambiar, hoy con nosotras está la directora Yolanda Muñoz, Yolanda lo he dicho bien ayer, sí, mira, un montón de años muy buenas y yo sigo cambiando. El presidente José no ha podido venir, pero le mandamos un besito desde aquí, yo sé que os tenéis que repartir para poder llevar a cabo toda esta serie de actos, que no es porque sea la semana, digamos, el mes de la alfembre, porque ya no solamente es ni el día ni la semana, pero vosotros estáis todo el año trabajando con ellos y por ellos. Sí, la verdad que intentamos a lo largo del año poner en marcha varias iniciativas para eso, para que se vea, digamos, darle visibilidad a la enfermedad y que no nos quedemos estancados, porque es verdad que lo más importante es llegar a las personas que nos necesitan y por mucha difusión que se haga, siempre hay personas a las que no llegas. Siempre es poca. Nosotros, mira, lo primero que hemos hecho, poner en el teléfono dónde estáis ubicados, que además estáis en la portalada, muy fácil también de localizarlos, y la web que ahí vais subiendo todo lo, vais actualizando todo lo que tenéis, pero aún así, esta semana habéis hecho ronda de medios, por ejemplo, para ayudar a esa visibilidad. Claro, esta semana la tenemos completa, pues empezamos el lunes con una actividad que hemos hecho en colaboración con el Centro Comercial de la Ayub, que es el segundo año consecutivo que hacemos de manera conjunta esa campaña, que se llama Imagínate quedarte en blanco, y dentro de esa, digamos, esa campaña, se ha enfocado, el año pasado fue más en las personas afectadas, este año se ha enfocado más en las personas cuidadoras. Entonces, hay varias cosillas, la primera de ellas, una actividad de nuestro punto de encuentro familiar, en la que, bueno, Ayub nos proporcionó un cine, lo que es su divertiplan, cine, y tomamos luego algo en Lizarrán, que es importante fomentar en las personas cuidadoras, pues el autocuidado, el potenciar, el empoderar, el darle ahí fuerzas para que puedan llevar mejor la situación. Esa es otra pata de vuestra asociación, porque siempre nos enfocamos en las personas que padecen la enfermedad, pero se nos olvida toda la gente que está alrededor, esos cuidadores, esos familiares, que son tan importantes, y que vosotros habéis incluido dentro de la asociación. Claro, al final la asociación lo que intenta es dar un servicio integral, un acompañamiento a todo el proceso, pues eso, la persona, la familia, la sociedad, que se involucre un poco también, y las nuevas generaciones, todo. Bueno, eso ha sido así para arrancar con la campaña, además el Ayub es un lugar magnífico para hacer campaña, para llegar a todo tipo de gente, porque me imagino que también nos interesaba llegar a la gente joven. Claro, es una manera de acercarnos, de, digamos, integrarnos en el día a día de muchas personas que pasan a lo largo de la semana por allí, y la verdad que es, el año pasado tuvo muy buena repercusión la campaña, se hizo un vídeo, este año se ha vuelto a hacer, pues como una cámara oculta, pero el año pasado era con personas, este año, pues, personas afectadas, este año eran las familiares, que han hecho un trabajo impresionante, como si fueran actrices ahí de primer nivel, y ya han grabado, pues, simulación de situaciones en las que nos podemos encontrar en el día a día de una persona o de una familia. ¡Qué atrevidos! ¡Qué atrevidos! Porque al final ellos como que, oye, pues sí que han sido actores, ¿habéis podido hacer una visión ya de ese vídeo? Claro, se lanzará en breve, están haciendo ahí el montaje, y al final, pues, eso se caracterizaron vistiéndose todas de blanco, para ahí enlazar con la campaña, y la verdad que fue una experiencia para ellos muy reconfortante. Pues deseando verlo. Bueno, pues, dinos, hoy miércoles estáis aquí, que también ayudará a que toda la audiencia, pues, pueda entender, y damos visibilidad y nos acercamos a que se puedan llegar a vosotros de forma más fácil. Tenemos previsto, cuando se inicie la temporada del debate, hacer un debate con personas de junta, familiares, profesionales, para, bueno, pues, para abrir un poco más el espectro de lo que puede interesar o las dudas que pueden surgir. Luego tenemos el viernes 20, realizamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, este año, ya que en unos meses, cumplimos 25 años, el Ayuntamiento ha colaborado con nosotros, ha creado una campaña informativa de sensibilización, pues, eso para, igual. Este año lo importante es dar visibilidad, digamos, lo que es la frase más importante que se está reivindicando este año, es que se reconozca que las asociaciones de Alzheimer hacemos un trabajo específico, porque no es el mismo recurso, un recurso para personas mayores, que un recurso para personas que tienen algún tipo de demencia, pues, es necesario unos profesionales más especializados, es necesario mayor ratio de personal, porque al final, pues, hay alteraciones de conducta, digamos, hay unos parámetros que son importantes. Os entiendo perfectamente por qué, para que la gente lo pueda entender, no es lo mismo, porque son personas dependientes, y a lo mejor, si os ponen en el mismo saco a todos, pues, cada dependiente necesita unas cosas, pero es que en este caso, con las demencias, se necesitan otros muy concretos, vosotros vais a cumplir 25 años como asociación, 25 años investigando, trabajando con ellos, y teniendo vuestra profesionalidad específica en un área concreta. Claro, pues, la línea, digamos, de este año, la reivindicación más importante es esa, porque al final, normativamente, estamos un poco fuera de, como en tierra de nadie, y eso es por lo que se está luchando. Entonces, este viernes, a las 12 del mediodía, en el Salión de Pleno, se realizará la presentación oficial de esta campaña, es una campaña muy bonita, que va a tocar mucho, toca mucho la fibra de la persona, muy arraigada la ciudad, y seguro que han hecho un buen trabajo. Luego se realizará la lectura del manifiesto, igual en el Salón de Plenos, en el programa está un poco distribuido de otra manera, pero bueno, han habido ahí unos cambios de última hora, y una vez finalizado la lectura del manifiesto, bajaremos a la Plaza de Bais, a hacer la suelta tradicional de globos, y bueno, finalizar el acto. Pues nada, estaremos allí, porque queremos acompañaros y verlos, porque este año es un año importante, además, ese 25 aniversario, pues también lo queremos compartir con vosotros, pero os quedan más cosas, el sábado es el día de la información, pero de salir a la calle también. El sábado tenemos nuestras mesas informativas y petitorias, estamos por la mañana en diversos puntos de la ciudad, estaremos también en el centro comercial Al-Yub, no está cerrado todavía, pero hay una actividad de una asociación en la valla, que puede ser que también, al final, estemos ahí presentes, y bueno, de manera, digamos, también hemos hecho un vídeo colaborativo en redes, que han participado personas... Otro que no tiene que ver con el del ayuntamiento, que se lanzará el sábado, pues eso, para darle un poco de visibilidad al día más importante, y es un vídeo que también ha quedado muy bonito, que ha sido algo altruista, en el que han participado varias personas, y lo lanzaremos el sábado. Bueno, ¿y el domingo? ¿Ya no quedan más? Domingo, lo que pasa que es, ahí está, no está en programa, porque yo es que me ha llegado así de... Creo que hay un partido de fútbol, en el que se volverá a proyectar el vídeo, la campaña, porque está... Es que no quiero depelar. Bueno, el domingo tenemos que estar atentos, estaremos atentos a las redes, que por cierto, también hay que decir que dando visibilidad, este año, bueno, este año, desde que yo creo que cambió la junta casi, las redes sociales están más activas también, estáis dándoles mucho uso, y animamos a la gente a que acosiga también a través de las redes. Claro, ha habido un cambio generacional de junta, y también hemos tenido alguna persona en práctica que nos ha echado una mano a potenciar ahí las redes, y la verdad que intentamos, aunque es algo que hacemos a nivel, digamos, que no lo hacemos de manera profesional, pues entre yo, el presidente, alguna compañera, somos las personas que llevamos las redes, pero sí que es verdad que estamos intentando darle una vuelta. Nuestro presidente tiene ahí muchas destrezas en el tema de grabación de vídeos, de todo eso, y está haciendo cosas muy chulas y presentaciones muy bonitas. Por eso es muy importante que la gente os siga también por redes. Y bueno, ahora sí, me quedan... Bueno, dilo tú porque no lo quiero contar yo. Vale, este año tenemos como novedad... Hay cambio. Sí, tenemos cambio. Siempre hacíamos alguna actividad, pues un concierto, alguna cosita, algún acto así un poco más... Algo más lúdico. Más lúdico. Entonces, este año, aprovechando que tenemos en el equipo a una monologuista, hemos organizado una noche de monólogos. Lo vamos a realizar en nuestras sedes, el primer año que hacemos algo así, digamos, es una prueba piloto, seguro que va a salir genial, porque al final lo que se hace con cariño siempre sale bien. Y será el sábado 5 de octubre, a las 8 de la noche, en nuestra sede. Ya cuando acabemos un poco lo gordo de esta semana, iremos lanzando cómo se puede inscribir la gente, cómo pueden comprar los tickets para asistir, el coste de donación de la entrada, porque al final todas estas actividades, además de para sensibilizar o informar, aprovechamos para recaudar, intentar seguir trabajando para hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues nosotros también estaremos atentos, Yolanda, y aprovecharemos para decirlo en el programa, pero también para compartirlo en redes, que la gente a través de las redes también se puede hacer con la información, pero para darle la importancia que se merece esta semana, que tenéis mucho trabajo y a la que viene vemos los monólogos, que también es un momento de recaudar. Los hemos llamado sonrisas contra el olvido. Ah, qué bonito, muy bonito. Y hay que decir que yo no me quiero dejar nunca preguntar, ¿cuáles son vuestras necesidades? Porque ahora estamos en el momento de, pues un poco celebrar, ¿no? Pero hacerse socios, cómo recaudar, porque al final todo esto depende de material económico, sí o sí. Claro, lo más importante es eso, yo creo que el apoyo como socio tengas o no tengas familiar, es un apoyo importante, porque al final son muchas personas, digamos, que se implican en nuestro funcionamiento diario. Las necesidades más importantes que tenemos ahora son las de crecer, las de poder dar respuesta a esa lista de espera que tenemos, sobre todo en grupos avanzados, y estamos trabajando en ello, estamos intentando, pues eso, ver en qué manera podemos ampliar las instalaciones, ya sea cristalando alguna zona, o intentando, pues eso, dar respuesta, porque es verdad que tenemos más de 80 personas en lista de espera. Es mucho, para vosotros. Claro, y además el que veas que familias que a lo mejor llevan seis meses en lista de espera, que te dicen, mira, es que tengo necesidad, aunque intentamos ofrecerles un servicio a domicilio, en realidad lo más importante es que la familia tenga respiro, que la persona socialice en el centro con otras personas, y en realidad el recurso mejor es el de ir al centro, y en ocasiones no lo podemos ofrecer. Total, que estáis trabajando duro para poder bajar esa lista, seguramente, pues aprovechamos y le decimos a la gente que por favor, si quieren ayudar, la forma de apoyar y ayudar es hacerse socio, porque además sois una asociación que va a cumplir 25 años, que sois muy transparentes, que saben dónde va el dinero, y que pueden visitar cuando quieran, si quieren acercarse un poco más, y ver cómo se trabaja, por ejemplo. me pueden contactar o por correo, dirección arroba a faels punto com, cualquier persona, pues eso, que quiera conocer la asociación, que quiera conocer lo que hacemos, y pueden ser socios, por tan solo 50 euros al año, y pueden ayudar muchísimo, más que todo, pues eso, porque hay muchas personas, el ser socio significa implicación, significa apoyo, y nosotros les ofreceremos a los socios lo que podamos, en el caso en el que haya un familiar o una persona, pues iría más enfocado a ese servicio de apoyo, pues atención psicológica, atención social, pues lo que hacemos para familias, y luego, pues si la persona no tiene familiar, pues estamos allí para que se pueda colaborar o contribuir. Bueno, pues yo, Yolanda, te doy las gracias por venir, y os deseo, bueno, suerte no la necesitéis, lo que necesitáis es, que vengan muchos socios, mucho apoyo, porque es verdad que las entidades, ya os conocen mucho, y tenéis muchas empresas que os apoyan, pero que os sigan apoyando mucho más, porque trabajáis muy duro. Mira, se me olvidara que dices el apoyo, se me olvidaba, porque no lo hemos puesto en programa, y es algo que llevan haciendo mucho tiempo, la gestora de festejos, en nuestras mesas petitorias, que es un trabajón, pues al final, duro, las reinas y damas, tienen que ponerse todo el, digamos, todo el traje, pasar una mañana, que al final son ellas las que más recaudan, porque, pues eso son, hace mucho efecto llamada, y están apoyándonos todos los años, yo este año, por diversas cosas, hemos ido súper tarde con el programa, vamos un poco ahí, y les he avisado con menos tiempo de lo habitual, y ahí están apoyando todos los años, y eso también hay que remarcarlo, y darle las gracias. Hombre, y que date cuenta que cuando vemos, pues a las reinas y damas en la calle, con sus vestidos, y con sus, pues eso ya nos da seriedad, es como, bueno, si estas personas son las que están con las huchas, esto quiere decir que es de verdad, que hoy en día, pues somos muy desconfiados. Sabes lo que pasa, que hay muchas entidades, y sale mucha gente, en el ámbito del Alzheimer, hay otras entidades, que a lo mejor, muchas veces pasan antes que nosotros, y entonces cuando llega el día del Alzheimer, dice, pero si yo he colaborado, o si yo, y a veces somos muchas asociaciones, todas necesitamos colaboración, y al final las personas no saben si fiarse o no fiarse, de todo este tipo de cosas. Pues Yolanda, muchísimas gracias, un placer. Gracias a ti, Miriam. Pues mirad qué día, y qué programa hemos tenido hoy, pues más de celebración, y de aniversarios. Bueno, pues todo esto, es lo que nos gusta contar a la ciudadanía ilicitana, y nosotros lo que hacemos, es invitaros a que sigáis viendo, hoy estoy hoy trabada, el abanico, por supuesto, aquí en Teleel, todos los días, información, actualidad, y risas, aseguradas. Un besito, hasta mañana.